Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Bueno, y hoy traemos otra reacción y esta a la gente también le gusta, me parece, ¿no? Sí, sí. Todo lo que es violencia, gusta. No está bueno, pero gusta. Lamentablemente gusta. A mí también me gusta. Sí, sí. Yo busco patada, busco todo. Bueno, bien, este... No sé qué aportar acá. ¿Vos te acordás de alguna roja así que sea salada, salada, malditos, digas, pa? Criminal. ¿Hay una nueva? ¿Hay una de estos días? A ver. De estos días, no, de hace... Bueno, digo de estos días porque es cuando estamos grabando el video. Es cuando estamos grabando. La patada del jugador del Rangers, no me acuerdo, creo que era por la Castaña o por la Europa League, no sé. Sí, 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 la Europa League, creo. Que le partió la cara al golero. Sí. ¡Oh, sí! Tremendo, ¿estás? Sí, sí, sí. ¿Vos tenías que ir en cana del jugador ese? Sí, 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 no. Fue un... un patadón. ¡Pah! Un patadón. No, impresionante. Y quiero aprovechar a... yo conozco un gran conocedor de tarjetas rojas, como lo es el Lico. Así como te lo digo. ¿Quién? El Lico. Un gran amigo, un gran amigo mío que mira los videos y que... pegador de patadas nato. Pegador de patadas... o sea, entras con el Lico y tenés un jugador menos. No sabés cuándo se va. Entrás perdiendo el jugador. No, no, él se tiene que llevar la ropa porque no sabés cuándo entra y se va a duchar al toque. Así que, un saludo. ¿Te manda un saludo? Me dijo, nómbrame no sé qué en alguna... vos me conocés, me dijo. No, nómbrame en alguna sección que vos me conocés a mí. Otra persona, otra persona también que nos pidió un saludo y le dije que se lo íbamos a dar más adelante. El EMI. El EMI. Dame show. Dame show. ¿Quiénes show? Acá tenés show. Acá tenés show, papá. Bueno, vamos con tarjetas rojas. Como no vamos a... no nos vamos a hacer los que... ¿Sabés con qué venimos hoy en la puerta? Está acá abajo. Está acá abajo, sí. Así que en el título dice tarjetas rojas. Tarjetas rojas. Vamos ahí con tarjetas rojas. Vamos a ver. Insólitas, fuertes, de todo tipo. Bueno, vamos con el video. ¡Vamos! A ver, ¿qué está? Esta está... Parecida a la que hablabas vos. A la que hablabas vos, sí. Pero un poco más abajo. Más abajo. Roja para allá. Y además Ibrahimov ya se hace como qué. ¡Uff! Re tranquilo, aparte. No, no, mal. ¡No! ¡Le tiene un cabellazo! ¡Uh! Lo bajó el otro. ¡Tá! ¡Lo bajó el otro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te olvidaste de esto, amigo! ¡Te olvidaste de esto! A ver, eso. Lo agarra. Bueno, no lo puedo pararme. Si sigue. No lo para nadie. Hasta que... ¡Pah! ¡Pah! ¡A más me he jugado y pegan abajo! No, repartición de roja para los tres. ¡Chau! Una repartija de roja. Amarilla para el bulo y roja para el otro. ¡Uh! ¡Pah! ¡Mirá! Terminó comiendo hasta Puyol. Mirá. Así está. Separando. Escuentro con la roja en la mano. ¡Pep! Bueno, está. ¡Nada! Acá yo está. ¡Eh! ¡Esta! Ponele pausa. Acá, acá. Pongo pausa. Ponerle pausa. A ver, amigos de Chile. Si es que nos miran de Chile. Sí. Sepan que esta roja es para cara. Esta es para cara, olvidate. Yo no la perdono esa. Yo me devuelvo y le voy a cumplir. Partido que acá no tenía que haber jugado porque venía ya con la cabeza en otra cosa por el tema del padre. Y el accidente. El accidente, más de una persona y eso. Así que no tendría que haber jugado. No tendría que haber jugado. Sacando eso, no le pueden hacer eso. Está bien que en el fútbol hay cosas de... Para, vamos a recrearlo acá. A ver si a vos te duele. No. No, no, no. La segunda parte. No, no. Para que voy a buscar el editor. Para. No, no. La segunda parte. Ah, está. No, sí. Ah, la parte de golpe. Sí, sí. Tranquilo. Mira si me gusta. La segunda parte. Ah, sí. No, la segunda parte. No, la segunda parte. No, la segunda parte. O sea, no, pero era en serio. Eso te duele. No, boludo. Eso fue como que... Como estás jugando al fútbol y te rozás con la otra persona. Una caricia. No, no. No sé. Muy mal la roja ahí. Y le saca la roja. Todo armado. Así que para... Como la Copa América del 2015. Bueno. Roja. Hermanos chilenos, no se borren, amigos. No se borren. No, no se borren, pero ya lo saben. Ellos mismos saben que es tu arreglar. Y caballi le señalan. Es que me metió el dedo. Me hizo el tratamiento de conducta. Claro, dice caballi. En serio, me estás echando. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Si lo toques. Caballi, mirá. Es nada. No, pero aparte lo hace así. No, no es que no le hace nada, boludo. Lo rosa, porque ni siquiera lo agarra de lleno. Ponga una pausa. Si vos me decís, aquel que le dio, no me acuerdo si era de Dilsson o de Nilsson, uno de Vélez que le pegó al de Flamengo. Sí. Que le dio otro por si no le alcanzaba. Un pasquiché. Un pasquiché. Un pasquiché. Pero lo rozó. Lo rozó nomás. Es bueno. Bueno, mal expulsado. Vamos con la otra. A ver, caballi, mal expulsado. O sea, alguna general. Amarilla. Amarilla. No. ¿Cómo le va a sacar la tarjeta? Aparece la dobló, la rompió toda. Eh, eh, ¿qué me saca la tarjeta? Roja. ¿Así? Roja. No, aparte, mirá cómo le saca la tarjeta. No, no, salta y todo. Y el de ahí, devolveme la tarjeta que es mía. Sería algo así como... ¿Cómo? Me pego. ¿Qué es esto? Esto me saca. ¿Tira la mierda? Así, roja. Bueno, vamos con este. Ah, bueno, sí, bueno, sí. Mal expulsado. Esto. Todo cabeza. Todo cabeza. Toda cabeza. Además, esta parte me encanta como que se da vuelta. A mí me expulsabas. Esto es cabeza. Se ve clarito. Mirá, mirá, mirá. Cabezazo. 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 Encima al pobre Balotelli, ¿no? No. Porecito. No, y le pega después la cabeza. Roja y sí, era roja eso. Chau, Toti. Fuera. Gran jugador, Toti. Tendrá algún especial. No, no, no. Está brutal. No le alcanzó con una. Despejo, doble despejo. Y ahí le va a dar otra, ¿no? Ahí se va a fijar. Es cuando la aprieta, ¿viste? Ahí se va a fijar. A ver si la guisa un poquito más. No, no. No, no, lo hizo pelota. Yo ya me adelanto. Esto es para roja. Sí, para, traemos más roja. Aquí todo es más roja. Y con uno no va a alcanzar. Mirá, ahí viene, mirá. Ahí viene, lo empuja. Ahí ya hay penal. Ahí ya hay penal. Ahí cae. Despeja. Uy, le dejó toda la raya en la espalda. Ah, no. A ver. Buffon. Buffon, se enojó Buffon. El señor del fútbol. Roja. No, mirá la cara. La cae como, ah, ma, ahí está. Se pulpará. Y la gente explota. Como ahí se llama, ah, a mí me vas a sacar una roja. A mí me vas a sacar una roja. Sí, Buffon. Tomá. A ver esto. Estamos en Inglaterra. Ah, yo estaba mirando la jugada. Yo estaba mirando la jugada también. Se agarraron la espalda de abajo. Newcastle contra Gaston Villa parece, ¿no? Gaston Villa o el West Ham. No sé cuál es. Se ve que hay alguna vez caída en una discusión del fin de semana o algo. Si a una le comió la mujer y a la otra. No, ¿qué fue? Está. Bien, llegó a tiempo. Ah, ya tuvo de más. Y tuvo de más. No. Ya tuvo de más de vuelta. Ojo, en la revolución hay que tener un partido, lo haces. Ay, sí. Lo haces. Viene un hincha pegarte, lo haces. Además, si te viene a pegar, es como que te tenés que defender, ¿no? Ah, ahí está buenísima. Ah, lo midió. Sí, sí, dijo, ah, vos te meten adelante. Toma. Toma. Un poco exagerado, igual, ¿no? Porque no sé si le pegó tanto. Bueno, está. Bueno, está. Acá. Está. Pa. La historia cuenta que le comentó algo, no sé si de la hermana o algo. No, no. Algo le dijo, sí. Algo le dijo a la pasada. Y, bueno, Zidane. Ya se estaba retirando, ¿no? Era su último partido. Lamentablemente, esta fue su despedida. Porque de ahí ya se retiró. Sí. Lo que debe doler, igual, ese calzazo. Qué cabezazo, con impulso y todo. Yo creo que siendo pelado, duele más. Mira, me mata Gattuso atrás. El señor Gattuso que nunca pegó en su vida. No, no. ¿No sabe lo que es esto? No, no. Es un santo. Ah, Gattuso. Ah, si no. Estamos grabando. ¿Qué hacer? ¿Cómo vas a hacer? Te estás retirando del jugo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Si Dan sos vos? Sí, ¿si Dan sos vos? ¿Te desconozco? No esperaba esto de vos. Bueno, hasta acá llegamos con este video de reacción. Excelente. A tarjetas rojas. Y esperemos que se haya gustado, ¿no? Estuvo bueno. Sí, dejen el like, el dislike, comenten. Y bueno, nos vemos en otro video, ¿no? ¿De quién? De CMQ. ¿Cuántos minutos queda? Exacto. Bye. Adiós.